...y disfrutando y lo estamos trabajando ¡Hurra por Agustín! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Y hurra! ¡Bien, Agustín! ¡Bien, felicidades! ¡Bien, Agustín! ¡Muy, qué tal! Oye, creo que aquí cae la canción Agustín, Agustín Agustín es cojonudo ¡Como Agustín! No hay ninguno ¡Como Pesci! ¡Cesci! ¡Cesci cojonuda! ¡Como Pesci! ¡No hay ninguna! ¡Pena! ¡Pena! ¡Pena cojonuda! ¡Como Pena! ¡No hay ninguna! ¡Pocacito y grande eso! ¡No hay ninguna! ¡La bella! ¡La bella! ¡La bella cojonuda! ¡Como la bella! ¡No hay ninguna! ¡Hurra por Agustín!